Este lunes nos vamos a la Feria de la Risa Lunes, martes, miércoles y jueves estaremos en la Feria de la Risa Traeremos también, recopilaremos cosas de la Feria de la Risa Y las traeremos aquí al programa, ¿vale? Para que no se lo pierdan Vamos a traer información de la Feria de la Risa Y así es para que no se lo pierdan, ¿vale? Nos vemos Gracias